Ahí vamos a conectarnos con Emilio. Bueno, ahí está Emilio. ¿Qué tal, Emilio? ¿Cómo estás? Buen día por allá, buenas noches por allá. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué haces? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? Bueno, pues imagino un poquito cansado, ¿no? Porque ya por allá va a ser la medianoche. Sí, 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 pero justo llegamos de... ¿Cómo es que es? De Guanyú hace poco, así que... Recién llegados, pero bien. Mejor que llegamos hoy, tuvimos un poquito de suerte. Ahí que hubo un ecuatoriano que nos salvó. ¿Cómo así lo salvó? ¿Avanzó cómo fue? Sí, él justo me escribió en la mañana, de que ha hablado con... que Tyron le dio mi número y me escribió. Y fue al partido, y es casualmente Juan Vallejo, el hijo del... Pedro. Pedro, sí. ¿Ya? Imagínate, estaba acá, él vive acá hace un tiempo y nos... Y me fue a ver jugar, y le pregunté si quería ir a cenar, y le pregunté si es que él por casualidad vivía cerca de Seúl. Y me dijo que sí, entonces le dije, ¿crees que nos puedas llevar? Porque no habían tickets de tren ni buses para hoy, ni para mañana tampoco, porque es feriado. Entonces era difícil, y él no hizo el favor de traernos, así que... ¿Cuántas horas de viaje? Fueron cuatro. Qué bien, qué bien. Son todas esas cositas, detalles que el tenista, ¿no? En el día a día, en la semana a semana, tiene que vivir y sortear, ¿no? Para muchos serán cosas muy pequeñas, pero son detalles que, por ejemplo, tú hubieses retrasado dos días, casi dos días, hasta llegar a tu próximo torneo, ¿no? Sí, pero igual hubiésemos llegado enseguida. O sea, el tren, digamos, que agarramos después de que terminamos el ATP de Seúl, duró dos horas, en carros un poco más de tiempo. Pero, no, muy relajado. Lo bueno es que pudimos llegar hoy, así mañana podemos descansar y poder ver al piso del ATP acá, que eso es clave, y mañana poder entrenar un poco también para ver si va soltando un poco la molestia que vengo arrastrando. Pero, dentro de todo, no creo que sea un impedimento para entrar a la cancha el día martes. Sí, justamente eso es lo que notamos. Ya se venció, al menos, y algo te comenté, partido de cuartos de final contra el coreano Nam, si no me equivoco. Ahí se notó ya tu molestia, te tocabas la parte baja de la espalda. No sé si antes ya la sentías, Emilio, y qué tan seria es la situación. No, no, fue un poco raro, porque no venía estando físicamente muy bien. Es más, mejorando de acuerdo al viaje, obviamente, que me tocó. Y meterme a jugar así con el ATP. Me costó días en recuperarme bien, más porque venía de la Davis, venía de hacer final en Columbus. Venía arrastrando muchos partidos, mucha tensión acumulada. Y justo en ese partido fue en un revés, al comienzo del tercer set, que me quedó un poco duro. Por suerte, en ese momento, al estar el cuerpo caliente y también con la adrenalina, no pasó a ser mayor. Pero a medida que pasó el tiempo después del partido, se me fue empeorando. Y al día siguiente amanecí bastante duro. Me había pasado, o sea, sí me ha pasado varias veces antes. La suerte es que el espasmo es más en la parte de abajo, en la parte de abajo de la espalda, donde no me impide mucho la parte de rotación y movimientos, digamos, muy... O sea, puedo hacer movimientos casi normales, pero sí con bastante rigidez. Y por ahí el clima hoy no me ayudó. Ayer hizo un poco más de calor, estaba un poco más húmedo. Hoy estaba muy frío, llovía, lo cual también obviamente que para el cuerpo es más difícil. Y al terminarnos esperando ahí, por unas horas también se hizo... Sentía que se me iba empeorando. Pero, no sé, lo manejé como lo pude manejar. Igual el otro crédito a que jugó un muy buen partido, muy sólido. Y hizo el partido muy bueno para... Obviamente yo no traté de mostrar lo menos posible. A diferencia de partidos de semifinales, creo que este partido sí había que correr mucho más. Había que contragolpear más. Y es lo que creo yo una de las mejores cosas que vengo haciendo. Y al no poder realmente moverme con facilidad hacia esos cambios de ritmo y velocidades que el otro ponía, era difícil. Porque necesitaba realmente salir de esa incomodidad del punto a poder dominar y... Y era difícil. Era bastante difícil. Todo como que lo hice a dos niveles más abajo de lo que normalmente venía acostumbrado. Y lo que más obviamente me restringió fue a mi movilidad. Correcto. Fue bien el partido de Emilio ayer. Bueno, la madrugada para nosotros. Pero bueno, así es esto, ¿no? Así es. Y el húmero aprovechó. Aprovechó. Se sintió con confianza. Y bueno, pues ganó el partido en dos sets. Cuéntanos, ¿hay algún peligro, una vez que te revise el fisioterapeuta del ATP, de que no juegues esta semana en Seúl? ¿O cómo tú te sientes en tu cuerpo? ¿Cómo está esa situación? No, yo creo que no voy a correr ningún riesgo. Realmente tiene que pasar algo... O sea, si me siento como hoy, voy a entrar a jugar. No tengo ningún problema. Pero creo que con un día mañana de descanso, o sea, más, digamos, más tranquilo, creo que el día martes voy a llegar a estar en mejores condiciones que hoy. Y obviamente que a pesar del rival, si llegué así a ganar dos partidos muy buenos, lo puedo seguir haciendo. Si es que ya veo que se llega a empeorar mucho, es otra cosa. Pero acá el dolor como que está muy localizado, lo cual dentro de todo es bueno. No se me ha disparado para ningún otro lado, lo cual es lo que me deja tranquilo, de que con la noche de hoy descansar bien. Obviamente también por ahí relajarme un poco, de que no paré en toda la semana. A mí me va a venir bien para mañana. Yo creo que no voy a correr ningún riesgo y voy a estar en buenas condiciones para competir el día martes, porque realmente es importante. Correcto, Emilio. Sí es bueno porque tienes todavía varias semanas de competencia, dos más todavía en Corea. Ya nos están preguntando cuál es tu agenda, ya vamos a recordar un poquito, pero ahora juegas a Seúl, ya estás en Seúl, juegas otra semana más en Corea y de ahí, bueno, pues nos dirás tu calendario. Pero mire, bueno, pues, lo que hizo noticia acá, lo que puso contentos a los seguidores del tenis, a los que siguen tu carrera, que bueno, este lunes ya aparecerás en el top 100. Bueno, ¿qué sensaciones te da eso, Emilio? Sí, obviamente que era una meta de esas de toda la vida, de las que cada jugador se la propone. Sí, ha sido un esfuerzo gigante, pero hoy en día, viéndolo de cerca, sabiendo que pierdo los puntos de Indian Wells esta semana, sé que salgo otra vez del 100. pero es parte de, es parte del proceso que vengo cumpliendo también. Los resultados, los últimos, o sea, mis últimos cuatro changers han sido finales. La verdad que eso muestra de que este año ha sido, ha sido un cambio muy grande en mi forma de jugar, en mi mentalidad también, que hemos puesto en trabajo con todo mi equipo. y obviamente que no me puedo, no me tengo que preocupar tampoco, ni ponerme mucha presión porque esta semana me vaya increíblemente bien, que obviamente yo desde que me he sentido, digamos que desde que gané Winnipeg, que venía de lesionarme en Málaga y encontrarme en esa situación de que llegaba a estar cerca de los 100, realmente he tratado de ir al día a día, en ir partido a partido, porque que a pesar del increíble año que he tenido, hasta aquí todavía no aseguro el que arme entre los mejores 100, entonces no puedo pensar mucho en lo que logré esta semana y simplemente seguir, ahora es simplemente seguir, saber de que estoy cerca, de que estoy ahí, de que esta semana lo logré, quizás la siguiente salga, pero es el mismo camino que vengo recorriendo a lo largo del año, no me cambia nada en ese sentido mentalmente, quizás sí, quizás me quité un peso encima del decir, bueno, por lo menos mi mejor ranking va a ser 98, 99, por el momento, pero obviamente que mi objetivo a final de año es poder terminar dentro de los 90 y por qué no soñar con terminar un 80 del mundo a final del año, con los torneos que me quedan por delante. Claro que sí, porque estamos prácticamente arrancando octubre, falta lo que resta de este mes y noviembre, según los torneos que decías, Juan, un poquito para que el público que no es tan experto en el tema de ranking, de defensa de puntos para hacerla más sencilla, mañana lunes Emilio aparecerá 98, 99, pero esta semana defiende puntos de Indian Wells, 41, o sea que Emilio debe llegar a final como para amortiguar esos puntos y no salir del top 100, ahí me corriges Emilio, si estoy equivocado, después defiendes la semana del 31 de octubre 15 puntos más, pero eso es todo lo que defiendes en lo que resta del año, Emilio, en total son 56 puntos y tienes varias semanas, varios torneos por jugar, es decir, puede ser que Emilio salga el próximo lunes del top 100, pero lo que viene adelante es muchos torneos y poquísimos puntos de defensa, ese es el escenario, Emilio, ¿verdad? Sí, ese es exactamente el escenario y en cuanto a que yo tengo, corro con un poco de ventaja es que yo tengo en el ranking tengo, cuando me quiten la semana de Las Vegas quedo con cuatro ceros dentro de los 19 puntuables del año, entonces eso quiere decir que cada segunda ronda, cada sumada de puntos me suma, digamos, entero el puntaje de la ronda, hay otros que de repente ya sumaron sus 19 torneos y que por hacer segunda no le suma, a mí como me quedan esos cuatro ceros me queda por por sumar cuatro torneos, digamos, cuatro mínimos, entonces eso a mí a mí me queda jugar todavía seis torneos, cinco, cuatro, todo dependerá de cuántos partidos jueguen las próximas semanas, pero sí, no, defiendo los puntos, a todos nos toca defender, quizás incluso mucha gente perderá puntos, quizás quedaré más cerca del 100 que antes, como te digo, no puedo pensar tanto más que el día martes entrar a ganar y poder seguir el mismo camino que venimos siguiendo. Claro, y un poquito para cerrar el tema de los puntos y todo aquello, porque sé que ustedes se concentran, obviamente están pendientes de eso, pero obviamente tienen que hacer su trabajo en la cancha que es donde deben estar 100% enfocados, pero el cierre para Australia Long Open que es uno de tus objetivos digamos que cortos, no a corto plazo, entrar directo a Australia Long Open, cierra, corrígeme, la última semana de noviembre o la primera semana de diciembre, por ahí cierra, o sea que hasta ahí, hasta esa fecha más o menos debe estar entre los 104, 100 del mundo para poder entrar directo. Sí, yo creo que por ahí, mi última semana es la semana del 21 de noviembre, la semana del 21 de noviembre en Temuco, en Chile, de ahí creo que hay una semana más, pero dudo que pase lo que pase, dudo que yo juegue esa semana porque es todo en Arcilla y todo en Europa, entonces no sé si por una semana no creería que haría esa locura, más que ya enfocarme en realmente en la pretemporada y en descansar que también va a ser importante. Pase lo que pase, eso lo decidiremos en equipo igual, pero creo que tengo la confianza suficiente junto a ellos para que si no es en estos próximos tres torneos en la gira que voy a hacer después al final ya podamos cumplir y llegar a Chile ya clasificados y que Chile sea la última parte sería, bueno, la cereza del pastel. Correcto, ya que hablaste de tu equipo, esta semana, bueno, hace algunos días se confirmó a Andrés Schneider que vuelve a trabajar con Cristian Garín, el chileno, Schneider es tu coach, bueno, y de varios tenistas, pero contigo estuvo en la Copa Davis, ha estado en algunos torneos presencial, también tú has compartido viaje y ahora estás con Nicolás Pastor, entrenador argentino, que trabaja con Schneider. ¿Cómo está la situación con Andrés Schneider? ¿Sigue él supervisando su trabajo o se dedicará solo a Garín? ¿Seguirás tú con Nicolás Pastor? ¿Cómo está la situación de tu cuerpo técnico? No, sigue parecida como estaba igual cuando el gringo estaba con Coria. Él optó por ahora ir con Garín, pero una de las cosas que él le pidió a a Garín y a su no sé, a su manager es poder seguir trabajando conmigo, lo cual ellos también aceptaron y él creo que viajará con Garín 25, 26 semanas al año, algo así creo que había escuchado y cuando pueda él va a poder viajar conmigo. Serán, no serán muchas semanas, pero realmente la idea de todo esto es que yo llegue a poder a estar en el mismo ranking que él y jugar los mismos torneos para poder estar más semanas juntos. Y de ahí junto, bueno, con Nico estamos acá, Nico siempre ha sido desde que arrancamos en Little Rock y Orlando y Orlando vinimos haciendo un trabajo, veníamos conociéndonos realmente en ese entonces como entrenador jugador, porque como amigos nos conocíamos desde Glacosat, pero a raíz de que nos empezó a ir bien y juntos varias semanas nos fue bien en Málaga, después nos fue bien en, bueno, él no estuvo en Winnipeg, pero enseguida estuvo en Lexington y seguimos una buena, un buen trabajo y de cara a US Open, bueno, creo que tuvimos un poquito de mala suerte, pero veníamos jugando a muy buen nivel y como te digo, seguíamos conociéndonos y en ese sentido y todo fue lo bueno es que estuvieron juntos también el gringo con Nico en el US Open, lo cual sumó mucho para seguirle dando vuelta a este proceso que 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 venimos haciendo y que Nico se junte a este proceso a cumplirlo al lado del gringo que es una de las personas con más experiencia a nivel mundial como coach y más en este proceso en el que estaba yo entonces todo se mantiene igual yo sigo trabajando con él hablamos todos los días de los partidos hablamos de Garín hablamos de tenis hablamos de todo y él también habla con Nico entonces y bueno obviamente que atrás de eso también está Ale Barbosa está está en los kinesiólogos está Claudio Sosa con el psicólogo va ahí todo atrás lo que no se ve ¿no? Correcto y un poquito bueno clarísimo lo del cuerpo técnico por ahí me preguntaba en Twitter un seguidor una pregunta muy directa de repente encierra demasiadas cosas pero ves la que la gente se hace ¿no? y yo te he traslado y sé ya algunas veces me los ha contado pero bueno pues ¿qué hizo Emilio Gómez? ¿qué ha hecho Emilio Gómez? como para tener este salto esta consistencia y estar ahí en ese grupo del top 100 que te permite muchas cosas ¿no? así que ¿qué le puedes responder? ¿qué has hecho? ¿qué estás haciendo? Mira si realmente hay una cosa es realmente el haber formado lo que formamos cuando me acuerdo que justamente todo empezó cuando cuando Garín termina con el gringo y termina con Ale Barbosa que era su entrenador y preparador físico en el momento yo fui uno de los primeros en contactar a ellos Ale Barbosa fue el primero que me dijo Emi dale yo voy a Guayaquil en dos dos o tres días y Ale llegó a Guayaquil y empezamos a hablar y él me decía y me veía con buenas condiciones y a raíz de eso fuimos armando el equipo fuimos armando un equipo Ale me dijo Emi necesitas tener yo te consigo yo veo la forma de que el gringo te ayude yo le digo yo le digo y de repente el gringo pudo darme una mano de ahí necesitamos encontrar a una segunda persona que viaje en ese entonces estaba bueno estábamos con Pablo después pasaron cosas que que no simplemente no funcionaron y tuve que buscar otras opciones y de ahí junto a eso empezamos a bueno yo había trabajado con Claudio Sosa como psicólogo eso seguía con Claudio seguíamos yo hablé con el gringo y le digo que yo he trabajado con Claudio y me va muy bien me siento muy cómodo y de ahí quinesiólogo pusieron hicimos un quinesiólogo hicimos un equipo entero un equipo con todas con todas las herramientas que se necesitan para poder tener una oportunidad más grande de poder tener estos resultados y después adaptarme al ritmo y a la exigencia del gringo y a la de todo el equipo empecé a entrenar mucho más más como eficiente mucho más eficiente con una identidad de una identidad de juego de cómo afrontar los partidos de cómo afrontar las situaciones de cómo competir en ciertos momentos y todas esas cosas fueron tomando tiempo de repente una de las cosas que realmente cambiamos en mí era mi forma de jugar bastante porque sí yo siempre fui un jugador muy agresivo y de pegar bastante pero realmente soy un tipo que falla bastante dentro de todo tengo así como tengo ciertos tengo muchos errores pero la idea era tratar de minimizar esos errores en el proceso porque a veces me decían si tú quieres jugar casi casi como si fuera Roger Federer quieres hacer todo muy lindo todo perfecto y a este nivel de Challenger a veces con eso vas a ganar muchos partidos jugando lindo pero no vas a ganar torneos me decía o no vas a llegar a instancias finales me dice tienes que ser muy sólido tienes que tratar de minimizar los errores jugar una intensidad alta pero minimizar los errores y de ahí competir y competir y competir y creo que fue claro ahora obviamente en la Davis se vio el nivel de exigencia que él me que él me me genera y que él me que él me me da en el día a día y eso al final del día dio frutos yo al comienzo me acuerdo que cuando tenía a él en la cancha las primeras veces que estuve con él me ponía nervioso porque era como que quería hacer quería tratar de rendir como él como como él me decía y yo no podía se me hacía muy difícil pero él me decía siempre me insistía en lo mismo me decía hay que seguir hay que seguir trabajando hay que seguir haciendo esto 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 y realmente yo creo que este que si es que él hubiese estado más conmigo a lo largo de ese proceso cuando empezamos esto hubiese sido un poco antes digamos yo creo que esto hubiese pasado antes pero obviamente que él también tenía a Federico como como su principal jugador y era totalmente respetable o sea yo estaba 170 y Federico estaba 80 90 del mundo y después lo terminó metiendo 60 55 no sé cuánto terminaron diciendo pero si te das cuenta realmente los que están arriba tienen un nivel una eficacia y tienen muchos menos errores y eso me he dado cuenta bastante de lo que él más se ver en mi juego para empezarlo a aplicar más más seguido y es lo que creo que me ha dado bastante resultado correcto bueno clarísima la explicación amplia y muy clara Emilio dime un par de de cosas que haya trabajado en tus golpes que pudieras tú decir bueno en esto mejoré en esto cambié bajo la tutela del Gringo Schneider que te esté digamos que dando más confianza dando más resultados sí o sea para mí ha sido todo en general trabajamos todo si bien mis errores vienen mucho más por derecha me acuerdo el año pasado en el US Open hice me acuerdo que cuando perdí hice mil errores de derecha en la net y son cosas que te van ajustando son cosas que te van cambiando de ahí mi revés lo ha potenciado increíblemente lo hemos trabajado mucho sabemos hoy en día cómo jugarlo para jugar obviamente jugarlo de cierta manera y que se acomode a lo que yo hago tener es como te digo una identidad ¿qué hago yo? es es lo que lo que se viene o sea los que siguen los que ven los partidos lo sabrán mejor que yo lo sabrán igual o mejor que yo porque a veces cuando estás jugando no te das ni cuenta pero porque te salen las cosas naturalmente si hay cosas por mejorar yo creo que si es que hay algo para trabajar en esta pretemporada sin duda va a ser el reconocer cuando tiro un buen tiro y subir un poco más a la net en vez de no sé subir 5 o 6 veces a la net en un partido subir 12 o 15 veces a cerrar mucho más adelante cuando tiro un buen tiro más que nada cuando es un buen tiro de derecha a veces muchas veces me llegan como de slides y sigo pegando derechas en vez de simplemente entrar subir y bolear y cerrar y cerrar el punto yo creo que es una de las cosas que venimos venimos viendo bastante desde Columbus te digo desde Columbus en el partido con Sangren en segunda ronda él me desde afuera me dijo que perdió el primer Emilio empieza a subir empieza a subir empieza a subir empieza a subir y empieza a subir y de ahí el partido se dio mucho más fácil lo mío pasó en el partido de Semis y lo mismo me pasó me pasó o lo hablamos antes de jugar este partido y con Pollmans también esas cosas van a empezar a venir más esas situaciones porque las otras cosas van mejorando mi derecha va mejorando mi derecha va agarrando bastante precisión que es una de las cosas que más trabaja me da espacios así a veces cuando hacemos los drills me da espacios muy chicos los cuales a veces es incluso hasta frustrante los chiquitos que son que no le puedo no puedo realmente cumplir con ese a pesar de que son tiros de locos pero no llegan a la precisión que él quiere pero son como te digo son cosas con las que compite él contigo contigo para para mejorarlo que es lo que lo que más valoro de eso y sin duda es alguien que realmente me hubiese si me dices hoy en día si es que tengo que volver a cuando salí de la universidad elegiría este equipo una y un millón de veces y no lo cambiaría yo creo que con este equipo si todo marcha como si todos estamos en la misma como venimos es con este equipo con el que yo quiero terminar mi mi carrera de aquí a cuatro cinco seis años lo que sea correcto Emilio año 2018 estabas ya prácticamente por retirarte del tenis recuérdanos pero surgieron dos torneos futuros M15 ahora se llaman Manta y Portoviejo y los ganaste eso eran 25 25 bueno M25 bueno futuros digamos que se los conocía pero estabas a punto de retirarte del tenis no te daban los resultados que pasaba por la cabeza Emilio Gómez por esos meses ya habías decidido fuiste a jugar a Manavilla digamos que como para ya despedirte ya estabas pensando en trabajar en algo regresar a la universidad como estaban esos meses por 2018 es duro pensarlo es duro es más ayer lo pensé bastante digo que volví mucho a a ese a ese a ese momento porque antes de los futuros yo había jugado unos futuros en Estados Unidos que había perdido en tres primeras rondas y me acuerdo que después de la última yo escribí una carta hacia a mí mismo que justamente ayer se la enseñó a Nico se la enseñó al equipo realmente y y ayer yo se la había enseñado a una de las creo que a la primera persona que se la había enseñado a Albeo Hernández a a José y ayer me escribió y es más hice un post que realmente era bastante emocionado por mí y obviamente también me emocionó porque siempre tengo en mi cabeza esa carta que la tengo que la tengo conmigo siempre porque me hace volver a donde llegué a estar y lo cerca que estuve de no vivir nada de lo que estoy viviendo a mí lo que pasó después de eso ahí a raíz de 2019 que hice mi primera final de Challenger en Monterrey y después gané mi primer Challenger y después entré a los Grand Slams y a ver el tenis me dio una segunda oportunidad por más de que haya sido tarde en mi carrera me dio una segunda oportunidad y hoy en día vivo mi mejor presente vivo el haber entrado a los mejores 100 y vengo de hacer seis finales en un año perdí las últimas tres pero son cosas que a mí no que a mí no me afectan porque al final del día obviamente que te afecta perder pero después vuelves a tu realidad lo que pasó en el pasado y de que realmente no deberías de estar en esta situación si no te hubieras dado si no me hubiese dado esa oportunidad y esos momentos fueron duros fueron momentos muy duros estaba incluso con mi papá y no veía vuelta atrás simplemente no veía vuelta atrás ahí esas semanas el que realmente me salvó fue Santi de Martino que que siguió creyendo en mí a pesar de de todo lo que había pasado con la lesión del hombro y todo lo que venía y con Santi dijimos ¿sabes qué? vamos yo voy a voy a Guayaquil y hablemos y veamos cómo le damos vuelta a la situación y empezamos a entrenar y milagrosamente gané singles dobles las dos semanas y de ahí arrancó una carrera de nuevo y increíblemente ahora creo que estoy viviendo mi mejor momento y creo que se vienen aún mejores sé que bueno es algo íntimo algo personal esa carta pero un par de cosas que hayas escrito esa carta despideos si pudieras compartir con tus seguidores ¿qué decían esa carta? o se irá íntima y te la guardan? no es una carta muy muy hacia mí digamos es muy directa es muy muy directa muy crítica realmente no sé si no sé si es tanto una crítica es más y no sé cómo ponerlo en palabras era más como como dándome es como que realmente estaba listo para dar ese paso yo me sentía listo para dar el paso y simplemente terminar terminar pero es una carta no sé si la leo son tres cuatro minutos y y no y no 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 se la no se la daría a a o sea no la no la diría ahora ya no pudiera realmente se la daría a alguien que 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 está pasando por momentos duros y momentos de muchas dudas y y de y de querer no sé estar en una situación similar a la mía me gustaría poder en algún momento compartirla pero hoy en día hay que hay que seguir viviendo del presente y si es que en algún momento me llega a a dar esas ganas de publicarla la publicaré pero realmente si la publico es con la gente más cercana a mí correcto clarísimo emilio aquí compartiendo pasajes de su carrera no algunos inéditos que está contando recientemente y que está reitero compartiendo no sé si podamos ahí aprovechando compartir responder si puedas ver allí alguna inquietud emilio que puedas tú mismo ya con con tus seguidores que desde temprano están ahí si pudiera responderles no alguna que veas por allí no a ver qué pasó aquí sí pues mejor Gracias. A ver, Emilio, aquí estamos, creo. Ahí me fui un rato, pero ya vamos a conectarnos otra vez. Emilio está respondiendo seguramente. Ahora sí, vamos. Sorry, sorry. Fui yo, fui yo, fui yo. Ah, fui yo. Sí, fui yo. Es que quise poner para bajar las preguntas y no pude... Ya. Si quieres, dile tú, mejor, así no la friego. Bueno, son felicitaciones, Emilio, que se unen allí, también como integrante del equipo Copa 10, que te vieron en Salinas jugar y están muy contentos. Pregunta, Moncax, ¿va a jugar Emilio el Challenge de Guayaquil que arranca el 31 de octubre? ¿Cómo está? ¿Está en agenda? ¿Cómo está? ¿Todavía no ha decidido? Lo más probable es que no. No, todavía no he estado a 100% decidida eso, pero lo más probable es que sea que no. Pues el simple hecho de que es en Arcilla. Hoy en día vengo haciendo todo el calendario en cemento. No he jugado en Arcilla, es de Roland Garros, lo cual no es por un tema de no querer jugar en la superficie porque no me siento capaz, soy capaz de jugar en Arcilla, me gusta jugar en Arcilla, pero simplemente mis resultados vienen en cemento. Y también el cambio de superficie no es bueno. El cambio de superficie así, tan drástico, y de repente jugo a Guayaquil, y si es que tengo que jugar la semana después en cemento, no la veo muy viable. Es lo único que me tiene mucho en duda. Por eso creería que me voy a mantener en cemento hasta fin de año. Y nada, y esperar a que el Challenge de Guayaquil cambie a cemento el próximo año. Bueno, correcto. Saludos desde Emeraldas, Omar Estupiñante. Saludos desde Emeraldas. Séptimo Gay, nuestros amigos de Chile también. Te manda un saludo, Emilio. Matías Alarcón. Ese sí que es la villa. No, no, un crack, un crack, Matías. Ya quedamos en que en Temuco, en Temuco después de terminar el torneo, me iba a llevar a empezar mis vacaciones bien. Así me dijo. Bueno, wey anfitrión entonces. Eduardo Bando, Eduardo Bando le ganaste a Wessler en la Davis, y él ganó la TP ya después de la siguiente semana. Eso habla un poquito también del nivel, de competencia, Emilio, ¿no? Sí, igual te digo una cosa. Wessler tiene un juego para indoors. Es más, cuando llegamos a Columbus, estábamos entrenando con el gringo y decíamos, qué duro sería jugar con Wessler en indoors, decíamos. Porque obviamente en Salinas el saque no le corría mucho, como normalmente le corre. Entonces decíamos, qué duro sería, porque aparte tira muy fuerte, hicieron ritmo, y pum, una semana, esa misma semana, o la después, se ganó Go Sofía. Y decíamos, viste, hablábamos y decíamos que Wessler era muy bueno, podía ser muy peligroso en su gira de indoor. Y así fue. Estábamos en lo correcto. Pero sí, sin duda. Te da para pensar que el nivel está muy cerca. El nivel, hoy en día, hay muchos jugadores que están ahí arriba ganando partidos en ATP, que incluso tienen peor ranking que yo. Claro. Saludos a Vicente Muñoz. Saludos a Juan Javier también, Muñoz, a toda la familia de Muñoz. Principales de Intervalores, ¿no? Aficiantes del Challenge de Guayaquil, apoyan a Emilio Gómez también, ¿no? A ver si los saludas a los Muñoz, nuestros amigos de Intervalores. Sí, mis compañeros de sushi, cada vez que voy a Guayaquil también. Siempre, siempre, los Muñoz, siempre ahí, todos los días, pendientes de mí. Ellos saben que han sido una gran parte de la ayuda en mi carrera a lo largo de todos estos años y que sabemos que hay muy poco de esos apoyos alrededor de nuestro deporte. Ellos se han realmente rajado por todo el tenis ecuatoriano, básicamente. Así que ellos no son solo parte de mí, sino creo que de todo el tenis ecuatoriano. Saludos a Edgar Medina y a Beas Baez. Hablan de tu saque, de tu revés, ¿no? Javier dice, la semis parecía que se te iba. Bueno, algunos partidos han parecido que se te iban, y lo has logrado sobrevivir, Emilio. Demasiado. Este año han sido muchos. Han sido muchos. Por eso, a veces lo piensas, a veces dices, es lo que digo y lo que me vengo diciendo. Qué lástima haber perdido las últimas tres finales, pero entre la final de Salinas y de repente ganar Winnipeg estando casi, casi que lesionado. Hacer final la semana después y de repente encontrarme donde estoy. No puedo reprocharme nada de lo que ha pasado este año. Es simplemente, todo suma, todo en mi carrera sigue sumando. Mis días siguen siendo muy buenos dentro de la cancha de tenis. Cada vez que tengo que entrar, obviamente siempre va a haber la tensión y el estrés de competir al siguiente día, pero disfruto de esa tensión. Disfruto de a veces estar, aunque suene medio loco, pero disfruto de estar un poco enojado por querer siempre más en ese sentido, porque siempre quiero mejorar aún más todo en general, mi juego, mi ranking y quiero seguir dándole las alegrías a mi familia, a mi equipo también, que se esfuerza bastante. ¿Qué te parecieron los mensajes, los saludos que seguramente te hayan hecho llegar el equipo Copaís de Ecuador y algunos otros compañeros, qué sé yo, por esta meta alcanzada? Todos son claros a decir que es una meta de las que tienes alcanzada, no se ha conseguido nada, digamos que, de lo que, no se ha conseguido todo, mejor dicho, es algo, una meta que has logrado. ¿Qué te dice eso? Que esa solidaridad y esa afinidad que tienen contigo. Sí, la verdad que que venimos todos en la misma siempre, venimos con el equipo de Copaís, venimos luchando por lo que queremos y siempre uno empieza con singles, intenta queriendo meterse dentro de los mejores 200, dentro de los mejores 150, entrar a las cuales en los Grand Slams, ganar Challengers, meterse en ATPs, jugar un Master 1000, jugar un Grand Slam, el Grand Slam, el Grand Slam, ser Top 100, tantas cosas, alrededor, todos jugamos el tenis para tener esa oportunidad. En el camino, lamentablemente, son muy pocos los que tienen la oportunidad de estar entre los mejores 100, de llegar a tener ese como su mejor ranking, y ellos saben lo mucho que luchamos día a día, Diego, Roberto, Gonza, y bueno, Andy ahora que está empezando y que tuvo su primera experiencia. Vengo hablando bastante con Andy, obviamente, pidiendome ciertos cosas y consejos, con Álvaro también, bastante, viendo cómo, qué camino tomar, porque ellos creo que saben de que yo ya viví toda la etapa que están viviendo ellos, y es la parte de también dar todo lo que recibí a lo largo de mi carrera y de lo que me han enseñado, por más de que a veces hubieron entrenadores que no tuvieron buenos resultados conmigo, también tuvieron cosas que fueron positivas en lo personal, y de ahí de lo que he aprendido con estos últimos años con el gringo, con Nico, con todo, mi psicólogo, todo, y guiardo también, porque es parte de lo que va a ser el tenis ecuatoriano en el futuro. Nosotros, como Copa Davis, tenemos la responsabilidad de dejar un legado y de seguir ayudando. Nosotros seguimos en la misma, realmente con la persona que más he hablado a lo largo de este año, porque creo que estábamos muy en la misma, era con Diego, los dos queríamos poder desenvolvernos y meternos él en dobles y yo en singles. Gonzalo ya estaba muy adentro, pero Gonzalo igual siempre bastante pendiente, con Robert hemos compartido varias semanas, pero si es que realmente hablo bastante seguido con alguien, es con Diego. y nos hemos apoyado bastante en nuestros momentos más duros y ahora actualmente cuando nos está yendo bien también nos estamos apoyando aún mucho más porque queremos estar juntos en Australia cuando empiece el año, no en la quali sino directos en el main draw los dos, los tres realmente con Gonzalo y por qué no sumar a Robert en la quali. Esperemos que que todo siga como está que sigamos teniendo grandes resultados aquí hasta fin de año y podamos cumplir todo lo que lo que nos cumplimos porque esto sin duda nos hemos empujado entre nosotros bastante. es una muy buena posibilidad de que hayan tres ecuatorianos en el cuadro principal de Australia and Open próximo año Gonzalo Escobar fijo ya por su ranking Emilio está cerca y Diego Hidalgo también está cerca así que eso es una buena noticia como para arrancar 2023 2023 allí Enco vos pregunta cuál es tu meta para el próximo año un poquito ya hablando lo que lo que estamos mencionando pero así es conciso en la respuesta para el amigo y hoy en día no puedo pensar mucho en el próximo año primero tengo que terminar este con las metas de este año después me pondré las del próximo año es difícil espero este año primero que nada terminar dentro de los mejores 90 eso es una meta a cumplir si termino mejor bienvenido sea pero realmente es terminar ahí dentro de Australia principalmente Correcto yo creo que ya te dejamos descansar Emilio creo que es la medianoche por allá ¿no? Sí tranquilo si hay una o dos preguntas o tres preguntas más no tengo problema Correcto Mañana tengo la mañana libre así que tranquilo Se duerme hasta tarde mañana entonces Ustedes tienen todo el día Sí ¿Cómo ve la futura generación en el tenis ecuatoriano? Pregunta Joe Murillo Dueñas Y ojalá que esto que pasó en los últimos en las últimas tres semanas por mi parte haya dejado un poco de creencia en que realmente se puede de que realmente se puede se puede llegar con todo con el esfuerzo se puede las nuevas generaciones conozco muy pocos de los muy chicos digamos de menos de catorce conozco muy pocos hoy en día le doy mucha prioridad en tema de hablar y ver con Andy con Álvaro y también con Panchito Castro que son tres de los voadores que vienen que vienen arrancando bueno Panchito un poquito menos está arrancando ITF pero Andy y Álvaro que están empezando a lanzarse en el profesionalismo necesitan de bastante guía para de una u otra manera para poder tener una buena carrera y a mí siento un poco responsabilidad de poderlos guiar en cierta manera porque realmente fue algo que yo sentí que en mi caso no la sentía muy seguida lo cual se me hizo difícil realmente esperaba más el apoyo no el apoyo sino más como que guía de ex jugadores que pudieron haber hecho ese trabajo de cierta manera y que después obviamente yo lo fui buscando de cierta manera pero pero fue ya mucho después cuando ya sentía que estaba en problemas o que estaba pasando un mal momento a ellos para mí la ayuda tiene que venir inmediata tiene que venir enseguida y mostrarse en disposición de poder hacerlo de poder de una u otra manera ayudar porque si nosotros somos los que marcamos un legado tenemos que seguirlo con los chicos que vienen atrás y eso es lo que a mí me 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 inspira seguir teniendo estos resultados para que ellos se den cuenta de que esto aquí son cosas que se pueden cumplir correcto saludos de demanda Aldo Orlando excelente que haya esa comunicación de apoyo con los compañeros menores dice Aldo Orlando de Manaví siempre siempre los que estén dispuestos obviamente siempre a sacrificar el tiempo para el tenis de alguna u otra manera como te digo yo estoy estoy siempre en lo que pueda y obviamente que no influya en ninguno de mis de mis rutinas y rituales siempre estoy ahí para para ver de alguna manera en ayudar a seguir con todo chino de parte de tu tía Susana y sí todas mis tías me han escrito toda mi familia que me ha escrito realmente ellos saben todo lo que significa esto no solo para mí sino también para para mi papá a pesar de que no le llegan a los talones pero pero sabemos lo que significa esto porque alguien creo que fue mi psicólogo me dijo no es fácil hacer lo que estás haciendo siendo el hijo de me dijo y obviamente que a mí ya eso ya es un tema superado porque sé que nunca voy a ser igual a él pero cada uno tiene su camino cada uno tiene sus esfuerzos y cada uno sabe lo que lo que vale cuando hace las cosas como las estoy como las vengo haciendo saludos a Diego Arcos pregunta ¿cómo es esperar una final sabiendo que la lluvia daña la planificación? imagínate tener que que la final se suspenda tres iguales en el tercero una final en Salinas y tener que ir a dormir y dormir y ir al siguiente día a jugar de tres iguales en el tercero eso creo que es peor esperar por la lluvia es tranquila eso no pasa nada pero esa la final de Salinas esa con Jarry el año pasado que se suspenden tres iguales el tercero eso sí que fue ansiedad al 100% eso sí fue duro por aquí una fan una fan tuya dice ¿es verdad que vas a llevar a Rafa a Australia? Rafaela esa es mi hermana yo sé así sabía claro no sé Rafa no sé a qué Rafa se refiere creo que creo que ahí va a haber una pelea familiar si es que entro directo a Australia bueno perfecto Fariso Custod felicitaciones siempre pendiente Carlos Aguit Aguit tres éxitos de todo el país te apoya futuro top 10 bueno que bien ahí Hugo Minda saludos también Galo Barresueta desde Argentina con Galo nos vamos a ver en la pretemporada y me dijo que está bueno el video ya hace tiempo y me dijo para ver no lo he visto hace mucho así que seguramente en la pretemporada quedaremos un día así es la pretemporada de Argentina entonces con Gringo Schneider y todo el equipo ¿no? sí seguramente la semana creo que arrancó la semana del 9 o un poquito más adelante de diciembre de diciembre sí saludos de Barcelona ojalá estés en un conde de Godó ese músico próximo año claro que sí ahí está Galo Barresueta también escribiendo dice Tostado que también quiere ir dice Tostado Alejandro mi hermano bueno lo que hablabas la pelea familiar no, no pero Alejandro no creo si hay alguien que quisiera ir ese viaje en Juancho ¿de verdad? ese no va a ir ese para surfear para verme jugar no eso es lo que te iba a decir yo he murido y peor y peor después de la final de Salinas este año que terminó en el hospital wow yo he murido dueñas ¿va a ir a los ATP Chile-Argentina-Brasil 2023? ¿no? puede ser no sé todavía seguramente estarán en los planes todo dependerá de cómo está el calendario en ese entonces porque si no me equivoco también deben coincidir con con Dallas Del Rey Beach y Acapulco si no me equivoco saludos y a seguir en Mameche también siempre seguidora pendiente Mameche bueno pues yo creo que por ahí estamos por ahí estamos Bernardo Bernardo Lince también felicitaciones que sigan llegando a más éxitos siempre siempre la la familia toda la familia pendiente siempre agradecido pero esto es un pasito nada más el día más estamos jugando de nuevo estás próximo cumplí 31 años pero ya dijiste tú te ves en unos 4 años más todavía ahí a full peleando Emilio sí mientras el físico siga aguantando ahí voy a estar ahí voy a estar siempre intentando yo creo que los mejores años son son los siguientes así que hay que hay que mantenerse enfocado en todos los pequeños detalles bueno ya cuando estamos por despedirnos según es Julio Camposano seguramente estuvo una larga noche no bueno lo saludamos a Julito sí estuvo toda la semana toda la semana estuvimos hablando hablando de la semana en general me decía vamos ahora sí me voy a ir a dormir y el día después el día después de la semi me dice qué buena que ni se que top 100 ahora sí a dormir vas a poder le digo después de ese partido excelente Sarita lo estaba retando es así la cosa sí lo estaban retando ya bueno Emilio ya me da noche por allá descansa lunes es importante tienes este chequeo con el fisioterapeuta a ver cómo está esa espalda y bueno estaremos pendientes de lo que te digan y de lo que será la semana en Seúl ¿no? sí mañana mañana será un buen día para recuperar ajustarse a las nuevas condiciones que van a haber acá diferentes bolas canchas diferentes bueno pero estuve aquí la semana anterior pero son bolas diferentes así que veremos cuáles son las condiciones pero con la confianza que vengo y las ganas yo creo que con el competir bien esta semana vamos a andar bien así que mañana a descansar y recuperarse nada más gracias por tu tiempo Emilio y éxitos ahí estaremos pendientes de lo que resta del año agradecer agradecerte a ti siempre por estar pendiente a toda la gente a mis amigos a mi familia agradecerles por todos los mensajes los he leído creo que casi todos a los que no los he podido responder intentaré la manera pero ya me toca ahora enfocarme en una nueva semana dejar atrás lo que lo que pasó hoy lo que pasó toda esta semana y a seguir acá estaremos enfocados en lo que va a ser esta nueva semana gracias por tu tiempo Emilio un abrazo éxitos un abrazo chau chau gracias a Emilio Gómez estuvo compartiendo con nosotros aquí en la mañana de domingo allá media noche ya de Seúl ya está en Seúl Emilio Gómez que va a jugar el Challenger esta semana es el Challenger 100 o 110 un Challenger de los grandes pero bueno pues como indicamos nosotros en nuestros posteos desde la cuarta de final una molestia en la parte de abajo de la espalda y ayer en la final se lo notó fue evidente no era el Emilio en su movimiento en su juego pero bueno no es excusa lunes el fisioterapeuta la ATP lo chequea y esperemos que no haya malas noticias porque tiene todavía varias semanas duras por competencias gracias a Intervalores tu casa de valores siempre apoyando al técnico ecuatoriano convertimos tus dudas en conocimiento financiero sigan su cuenta en Instagram arroba Intervalores y su cuenta página web intervalores.com.es saludos a Juan Javier Muñoz y todos todas las familias César su papá todos un abrazo y será hasta una próxima oportunidad pasen bien chao 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 Gracias.